No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti, ya todo parece distinto, porque no estás junto a mí, no hay bella medida en que nos surjas, y no quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía estoy. Amén. 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 Amén.